ok si bienvenidos al capítulo número no tengo idea que capítulo vamos de brutal mario aquí hacemos clic acá la flechita ya ok estamos acá quiero algo quiero algo 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 quiero, quiero intentar algo a ver ok no salió de nada ok WT, WT ya, ok seguimos ok, fail para mí fail para mí ok, veo que esto no tiene nada de complicado solamente que tengo que caer arriba de los delfines Delfines, 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 Delfines oh crazy Delfines no 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 arriba de un delfín cae arriba de un delfín cae arriba de un delfín cae arriba de un delfín pero quiero comer monedas wiii monedas wiii monedas wiii monedas wii ya muchas monedas por ahí muchas monedas por ahí y eso ha sido todo que fail que dice ahí dice 20 pero para que entiendan estos canjis bizarros este crazy language sabrá para que lo que es yo no tengo la menor idea no sé que tengo que hacer ah ah que es? si comen los delfines? uy la guste no hambrienta la guste no hambrienta ok, 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 comiendo delfines como porque Yoshi supuestamente no sé come de todo a esta altura ya no me sorprende no me sorprende nada de Yoshi ya que se come todo lo que pilla pero todo, entiéndase, todo no me sorprende ya uuuu uuuu otra etapa F2 yupii sigamos ah ahhhh que? ya hazte hecha todas las flores ya ahhh 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 nooo nooo ok Eh, tengo visión Pígala, pígala, pígala No Pígala, pígala, pígala Pígala, pígala Pígala, pígala Pígala, pígala, pígala Pígala, pígala, pígala 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 No sé dónde van a haber más medusas Sí, creo que grabaré ¡No! Está al otro lado ¡Maldición! Tendré que volver ¡Malditesчто! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡icleализada! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde paso? ¡No! ¡No! Ok, tendría que pasar por acá arriba Ok, ahora... ¿Por dónde paso? ¡No! ¡No me toques! 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 ¡Pensé que era la pasaría! ¡Por lo menos no perdí nada! ¡Oh, yes! ¡Cómo amo el Rewind! ¡Oh! Creo que llegué a la misma parte ¡Por la cual ya pasé! Sniff Ok A ver, es el Switch Palace Ya lo pasé Me queda aquí, acá ¿A cuál vamos? Tres, después cuál viene ¿Dónde está el cuatro? Ese es el tres, ¿no? ¿Cierto? Sí... Cinco... Dos... Uno... ¿Dónde está el cuatro? Ok, no sé dónde está el cuatro Pero... Ya... Entonces... ¡No! Entonces... Que esto... ¡Oh! Veo que está en rojo ¡Otra tapa oculta! ¡Sí! Yo llevo dos etapas ocultas Que... No sé cómo pasarlas Y que las haremos en las forgotten fields ¡Sí! Más flores ¿Para qué quiero más flores yo? ¡Oh my gosh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Fantasmus! ¡Ghost! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Miochi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yoshi! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Yoshi! ¡No! 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 Caminaré y caminaré. Ya que no tengo otra opción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito tiempo! ¡No! ¡Tiempo, tiempo! ¡Calma! ¡Yo se voy a caminar por acá! ¡Estoy puro dando jugo! ¡No! ¡No! ¡No, pero Yoshi! ¡Camina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Camina! ¡No! ¡No! ¡No, maldita música!